En Colombia, aquí nadie se lo diría en inglés, está ley de ningún lado. En Colombia, aquí la ropa no rapea, pero quiero prendas caras para mí, para mi nea. Para todos, busco la calma que escasea, cuando tengo mi cabeza como el club de la pelea. Mueve ese culo, pájate, consíguelo, cánale la boca, hijo de puta querida que no. No me haces cosa pro, no mires el reloj, y si abusas de mi nobleza te vuelvo rencor. Y aunque yo sea así, amor va a su veneno, aún no nos detenemos. Con la lluvia en el suelo, y los ojos en la pierna, y visando el desconsuelo. Lleno de cicatrices, mamita y un roco hielo. Si sales a cazar, eres pesa llena. Cazado, cazado, eres pesa llena. Dime qué vas a hacer, eres pesa llena. Para llegar a casa, con la barriga llena. Si sales a cazar, eres pesa llena. Cazado, cazado, eres pesa llena. Dime qué vas a hacer, eres pesa llena. Van a llegar a casa, con la barriga llena. Lo busco y lo que no tienes en mí, que te equivocas. La gente de la calle y los carros ya ni me provocan. Tu tema malo se mastica, ingiere y se trasboca. Asesinato por instinto, llenas contra pocas. Me dormí con cloroformo. No me destanto, que al final con poco me conformo. He sido el mismo, aunque a veces pase y me transformo. Llega la plata, que se gasta y me desgasta. Y nunca basta, porque no hay de adorno. Y usted qué quiere, por lo que tiene, a Dios se muere. No hay nada que se salve, se traga y se digiere. Lo que no mata, es corta o hiere. Lo que yo haga es mi problema, si no le interfiere. Y me transfiere, entonces cuál es el problema. A veces no es veneno lo que te envenena. Más vale solo el lema. No vives sin el fuego, pero si te acercas, todo lo hago por sentir tus hierbas en mi yema. Si sales a cazar, eres presa o llena. Cazado, cazado, eres presa o llena. Dime qué vas a hacer, eres presa o llena. Para llegar a casa, con la barriga llena. Si sales a cazar, eres presa o llena. Cazado, cazado, eres presa o llena. Dime qué vas a hacer, eres presa o llena. Para llegar a casa, con la barriga llena. Si sales a cazar, eres presa o llena. Cazado, cazado, eres presa o llena. Dime qué vas a hacer Para llegar a casa Con la barriga llena Si sales a cazar Cazar o cazar Dime qué vas a hacer Para llegar a casa Con la barriga llena